Ya mi pobre corazón No aguanta una tortura más Si no me quieres corazón Por favor, dímelo ya Y lejos yo me marcharé Y nunca tú me verás Y otra mujer yo buscaré Aunque me mate la soledad Y otra mujer yo buscaré Aunque me mate la soledad Entre trago y cerveza Cerveza y trago yo viviré Y aunque me cueste caro Juro que nunca te olvidaré Yo no dejo de beber Cuando me acuerdo de ti Sin embargo tu mujer No quiere saber de mí Sin embargo tu mujer No quiere saber de mí Música Si algún día te sientes mal Y puedo ayudarte en algo No lo pienses por favor Y búscame Que te estaré esperando Ven que te daré mi amor Porque es tuya Mi vida entera Yo te daré mi corazón Yo te daré mi corazón Pa' que me quieras Pa' que me quieras Te daré mi corazón Pa' que me quieras Pa' que me quieras Entre trago y cerveza Cerveza y trago yo viviré Y aunque me cueste caro Y aunque me cueste caro Juro que nunca te olvidaré Yo no dejo de beber Cuando me acuerdo de ti Sin embargo tu mujer No quieres saber de mí Sin embargo tu mujer No quieres saber de mí Sin embargo tu mujer No quieres saber de mí Sin embargo tu mujer Sin embargo tu mujer No quieres saber de mí No quieres saber de mí Gracias por ver el video.